La Comisión Europea ha anunciado a bombo y platillo la negociación de un nuevo acuerdo de compra de vacunas como parte de su programa coordinado. En esta ocasión se han asegurado 300 millones de dosis de la vacuna estrella del momento, la de Pfizer y BioNTech, que cuentan con una eficacia del 90% según los primeros resultados. Sin embargo, cada vez más voces se alzan para pedir cuentas a la Comisión sobre estos acuerdos. Este jueves, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, los eurodiputados pedirán a la Comisaria de Salud transparencia total sobre estos acuerdos multimillonarios. Además de conocer los criterios de compras y las condiciones de estos acuerdos, los eurodiputados quieren garantías de que las farmacéuticas asumirán su plena responsabilidad y que no se harán excepciones. Como reportaba la cadena Euronews en septiembre, muchos de los acuerdos son opacos y estarían incluyendo cláusulas de excepción de responsabilidad o indemnizaciones para las farmacéuticas en casos de problemas. La prisa por desarrollar una vacuna estaría aumentando los riesgos si la industria quiere tener las espaldas cubiertas. Este miércoles, la ONG Médicos Sin Fronteras también ha pedido transparencia sobre los llamados acuerdos de licencia que están firmando los gobiernos de todo el mundo con las farmacéuticas. Los acuerdos de licencia permiten a los gobiernos fabricar y vender las vacunas de las empresas con las que los suscriben. Sin embargo, Médicos Sin Fronteras advierte que, a pesar de la crisis sanitaria sin precedentes que estamos viviendo, hay indicios de que las grandes farmacéuticas podrían no estar actuando sin ánimo de lucro, a pesar de que están obteniendo inyecciones masivas de inversiones públicas para acelerar la investigación. Al no dar a conocer los acuerdos, las farmacéuticas podrían estar asegurándose cláusulas que irían contra el compromiso de elaborar una vacuna a precio abordable y accesible para todo el mundo. Según varias fuentes citadas por Médicos Sin Fronteras, AstraZeneca podría estar cobrando un 20% de coste de la vacuna. También se especula con la posibilidad de que esta última se ha comprometido a declarar el fin de la pandemia a partir de julio del 2021. Después de esta fecha, la empresa podría subir los precios, a pesar de ser una vacuna cuyo desarrollo ha sido financiado con fondos públicos en su gran mayoría. Lo que los hechos y la información disponible hasta el momento nos enseña es que no se puede confiar en que la industria farmacéutica actúe en interés de la salud pública, incluso en estos tiempos sin precedentes. Gracias. 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 Gracias.